Bueno, Mauro, terminó en 1 a 1 la reanudación, ¿qué análisis le encuentras ese? Era un partido difícil, bueno, veníamos de suspenderlo con una fuerte tormenta, arrancamos bien, ellos se encontraron con un gol en el primer tiempo rápido, en la concentración nuestra, pudieron llegar al golpe, pero yo creo que fuimos superiores a ellos, no merecieron un empate, pero bueno, llevamos un empate, así que contento con esto. ¿Cómo se hace para jugar dos tiempos de 14? Porque es difícil, porque recién cuando te acomodás ya te termina el encuentro, ¿cómo lo plantearon ustedes y cómo les salió dentro del terreno? Sí, la verdad es muy difícil, jugar dos tiempos de 14 minutos, se hace muy corto, pero ni siquiera entra en calor, que ya tiene que estar pensando en el entretiempo, yo pensé que se iban a adicionar un par de minutos más, pero bueno, el árbitro dijo que este era otro partido, que no tenía nada que ver con el anterior, así que no adicionó nada, así que bueno, también tiene que ver un poco eso, ¿no? Yo calculo que después de haber terminado el partido suspendido por la tormenta, tendría que haber adicionado por lo menos cuatro minutos. Bien, y en relación al partido del sábado, ¿qué diferencias encontraste de este partido al partido que venían igualando? No, mirá, el partido pasado, como te dije, la tormenta y la lluvia por ahí se hizo un poco más difícil, es decir, hoy un poco más lindo el panorama de la cancha, pudimos jugar al fútbol como nosotros jugamos, así que salió un poquito mejor estos 30 minutos que todo el partido anterior, tuvimos más llegada de gol y bueno, ahí se rescata. Bueno Mauro, muchas gracias y suerte por el que se viene. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.